Amor Te estoy amando amor, me estás haciendo falta para respirar Amor te necesito amor, quiero tenerte cerca, ya no puedo más Parece que no me conformo con alguna que otra noche con final Hoy quiero amanecer contigo como lo he soñado, sin verte marchar Amor es el deseo, amor que solo tú provocas diferente en mí Es culpa tuya por amarme de esa forma loca que provoca en ti Puedo despertar buscando tu figura con mis manos si no estás Amor, 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 amor Amor es el deseo, amor que solo tú provocas diferente en mí Es culpa tuya por amarme de esa forma loca que provoca en ti No puedo despertar buscando tu figura con mis manos si no estás Amor, 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 amor Amor Amor, 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 no puedo más, amor Estoy tan enamorado que no puedo, no puedo vivir sin tu amor Amor, 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 no puedo más, amor Amor, 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 no puedo más, amor Viajando por el mundo y entiendo en tu vida Amor, 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 amor Viajando por el mundo y entben en tu vida Powerball Ay amor, no quiero amor Amor, amor, quedarme solo Abrázame, quiéreme Pero no me dejes tan solo Ay amor, no quiero amor Amor, quedarme solo Necesito tanto de tus besos Que me muero, me muero por eso Ay amor, no quiero amor Señor amor, quedarme solo Es culpa tuya por amarte de esta forma loca Y dejar en mí el amor que provoca Sale Amor 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 Ay, amor, no quiero amor Quedarme solo La soledad es mala consejera Y el amor le hace bien a cualquiera Ay, amor, no quiero amor Quedarme solo Hambre de ti, tengo apetito Tu cariño lo necesito Ay, amor, no quiero amor Quedarme solo Viajando por el mundo Y en ti encuentro la vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Suave me solo Gracias por ver el video.